María del Mar, Bebes Franco María del Mar, Bebes Franco María del Mar, Bebes Franco conmigo, conmigo, Andrea Toledo, ¿cómo te quiere? Cuando estoy lejos me preocupa dónde estás, cuando estoy cerca no me quiero oír de ti, que cada día yo te quiero más y más, cada segundo me enamoro más de ti, si pretendientes te quieren perseguir, decíles niña que tú tienes en quien pensar, alguien que 100% confía en ti, y que te adora y que pa' siempre te va a amar. Creo que yo encontré la muchachita de mis sueños, la que orgullosamente me tiene enamorado, ahora sí es verdad y con razón que estoy contento, porque yo encontré la muchachita que he soñado. Ya no puedo vivir sin ti, te amo y nunca te voy a dejar, por siempre y para siempre tú serás, de mi vida lo más lindo, y te juro me siento feliz, y a todo el mundo le voy a gritar, y a todo el mundo le voy a gritar, que mi alma solo pertenece a ti, gracias por estar conmigo, y ya no puedo vivir sin ti, te amo y nunca te voy a dejar, por siempre y para siempre tú serás, que mi alma solo pertenece a ti, gracias por estar conmigo, conmigo.